Este INIFE se encargó de lo de las escuelas y están ahorita a un 70%. La regidora de obras públicas del municipio de Benito Juárez, Rosa Elena Rodríguez Contreras, informó que a partir que el gobierno federal autorizó el inicio de obras en el municipio, se han dado la tarea de que éstas sean supervisadas y que la correcta aplicación sea en el sentido de que los inmuebles sean construidos de buena calidad. Dijo que no ha habido ningún obstáculo por parte de los representantes de las constructoras, por lo que el trabajo ha sido muy bueno y con mucha coordinación. Sí, fuimos tomados en cuenta. De hecho, en nuestro municipio hubo aportación por parte de nuestro ayuntamiento. Entonces, con el gobierno federal se hicieron mezclas de recursos. Incluso, INIFE se encargó de lo de las escuelas y están ahorita a un 70% porque todavía no han culminado ni todas se han empezado. Una de hecho, una de aquí de mi pueblo de Hacienda de Cabañas, apenas iniciaron creo en esta semana. Hay una escuela que están haciendo también en la entrada, en el primer Arenal, en Las Gómez, ¿ya hay un avance significativo ahí? Sí, hay un avance como a un 80%, casi por culminar. Y hemos platicado con los arquitectos porque la ciudadanía tenía desconfianza de que las escuelas, un tornado o cualquier temblor las tumbara, pero al parecer ellos nos garantizan que tenemos escuela por unos 40 años. Entonces, ¿ustedes periódicamente realizan la supervisión? Sí, la supervisamos por lo menos dos veces al mes, pasamos con nuestro presidente a hacer la supervisión. En el caso, regidora, de estos trabajos que se hicieron en el río para tratar de desviar la fuerza del mismo, pues ya, si bien es cierto, faltan dos o tres meses para que inicie la temporada de lluvias otra vez, pero sin embargo, ¿presiste entre la población el miedo? Sí, todavía persiste el miedo porque creen que no es suficiente el bordo que se ha hecho, pero pues vamos a ver, según ahorita le están metiendo, después de meterle el bordo de arena, le están metiendo piedra y malla, y supuestamente tiene una buena resistencia. Esperemos en Dios que así sea, porque sí, la ciudadanía tiene miedo todavía. Entonces, al final de la jornada, como usted menciona, ¿solo resta que las obras se las entreguen en cualquier momento o faltaría más? Yo creo que faltaría más tiempo porque todavía no se culmina el trabajo, y nosotros no recibiríamos nada incompleto, ninguna obra inconclusa, como ahorita tenemos problemas con nuestro puente de aquí de Hacienda de Cabañas, el tramo de Arenal Tercero con Hacienda de Cabañas, que no sé por qué, pero el puente no se le ha dado seguimiento, según por los niveles de agua que están todavía, pero yo creo que ya en estas fechas espero que ya se tengan que volver a empezar, reiniciar, y esto lo haremos nosotros como ayuntamiento, estar siempre al pendiente de ellos. ¿No nos ha dado información sobre el tiempo que estamos viviendo, que es un proceso electoral, el hecho de que por el mismo puedan pararse las obras? Pues dicen ellos que no, que esto es gobierno federal, y que no por las elecciones o los procesos que vienen electorales se vayan a parar, según que no, esperemos que no, porque nosotros queremos que esto se termine antes de la temporada de lluvia. A la par de esta situación, la regidora en cuestión aseguró que los trabajos que se hicieron en el borde del río han significado también que la población, debido al embate de la naturaleza, tenga cierta desconfianza, sin embargo, con la naturaleza, dijo, nunca se sabe.